Infórmate aquí con Dexter Santiago. El Teniente Fernando de los Santos, la soga, sigue en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafé y Hombres y lleva una vida normal igual que la de los demás internos, dijo hoy el Procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González. González negó que al Exteniente, a quien un juez de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santiago envió a prisión preventiva por tres meses como medida cautelar acusado de matar a dos hombres supuestamente por encargo de dos empresarios, esté siendo amenazado y asediado por otros reclusos. El magistrado manifestó que en el área de recreación, el salón de espera y de visita y otras zonas de la cárcel, de los Santos comparte con los demás internos y que no tiene denuncias de situaciones anormales en su contra. Explicó que la soga seguirá recluido en el penal de Rafé y hasta que se conozca el proceso de apelación incoado por el Ministerio Público a una decisión del juez que lo envía al Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Manoguayabo a cumplir su prisión preventiva. La Fiscalía de Santiago apeló la sentencia del tribunal, alegando que en el Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional le comunicaron que el imputado no pertenece a las filas de esa institución desde el 2011. En ese departamento sólo pueden ser recluidos los agentes activos que entran en conflictos con la ley y se le conoce medida de coerción consistente en prisión preventiva hasta que su situación se discuta en los tribunales, de acuerdo al Ministerio Público. La representación del Ministerio Público en Santiago expresa que la soga es un civil y que tiene que cumplir la prisión en una cárcel común con los mismos derechos de los demás internos. Espero y le haya gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un vídeo más.